Podríamos envejecer sin necesidad de ver la luz del día Cariño, mi cuerpo se ve, sé que va prendido ante tu compañía Y súbitamente estoy desvanecida Me acostumbro al calor y a la vez me voy, me cubro la herida Podría mi boca tener tu aliento envolviéndome todo el día Cariño, mi cuerpo se ve, se va desarmando con tu sonrisa Amor ya no soy la misma de ayer, podría amarte toda mi vida Cariño, mis ojos te ven y todo mi rostro se ilumina Y súbitamente estoy desvanecida Me acostumbro al calor y a la vez me voy, me cubro la herida Ah, súbitamente estoy desvanecida Me acostumbro al calor y a la vez me voy, protejo la herida Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Subitamente estoy desvanecida Me acostumbro al calor y a la vez Me voy, me cubro la herida Subitamente estoy desvanecida Me acostumbro al calor y a la vez Me voy, me cubro la herida